cómo están mis amigos los saludo aurelio marino desde el sur de florida bienvenidos este fin de semana de halloween estará repleto de boxeo por favor acompáñenme este sábado 31 a la noche de halloween desde san antonio texas a través del sistema de pay pervío en showtime es una lástima que se tenga que pagar por esta pelea que el volta davis contra leo santa cruz estarán en juego dos títulos de dos diferentes categorías de la asociación mundial de boxeo más adelante estaré explicando sobre esta pelea ya había comentado al respecto interesante una pelea ante que el volta davis leo santa cruz esa misma noche pero en las vegas nevada en las vegas la olla y nube el monstruo el vemos contra jason maloney este monstruo es uno de los posiciones más importantes más interesantes del momento él también estará exponiendo sus títulos de la federación internacional de boxeo y de la asociación mundial de boxeo gallo ante maloni esta pelea también a través de espn plus también el sábado 31 pero desde londres inglaterra alexander yucic contra derechis ahora es una pelea que se disputará en los pesos completos de este o sea el programa comienza desde las 6 de la tarde hora del este acá en eeuu y en la pelea principal quizás desde las 10 de la noche pero yo les sugiero a ustedes que desde las 6 de la tarde esté conectado a tazán para que vean esta pelea entre yucic y chisora recuerden que yucic es uno de los posiciones más importantes una figura más importantes en esto de los pesos completos actualmente ucraniano 6 pies 3 pulgadas tiene 17 peleas está invicto 13 por la vía del cloroformo ante chisora un veterano con 32 peleas ganadas 9 derrotas y 23 victorias por la vía del cloroformo recuerden esta pelea a través de dazán desde las 6 de la tarde comienza el programa el viernes 30 desde indio california el invicto jaime munguía contra turiano johnson esta será una pelea pactada a dos asaltos en la categoría de los pesos medianos también a través de dazán y ahora los invito a escuchar parte de los comentarios que hice anteriormente de las peleas entre leo santa cruz y davis y el monstruo y nueve contra moloni gracias leo santa cruz asegura que podrá descartar sus planes de boxear técnicamente ante el monta tan davis y elegir pelear de tú a tú con él en la noche de halloween el próximo 31 de octubre ojo si puede aguantar el poder del tanque así las cosas el campeón super plumas de la asociación mundial de boxeo nos referimos a santa cruz con marca de 37 1 y 1 y 19 victorias por la vía del cloroformo boxearía a davis el invicto 23 y 0 con 22 victorias por la vía del cloroformo desde afuera y se mantendría alejado de cualquier intercambio hasta que sienta que es seguro intercambiar golpes el combate de santa cruz y davis se presentará a través de showtime en el sistema de pay per view de ser aladón en san antonio texas este combate se llevará a cabo frente a una multitud reducida podrá ser hasta de 15 mil fanáticos y obviamente se separarán como parte de los protocolos de seguridad recordemos que tan davis acordó volver al peso junior ligero sea las 130 libras para su enfrentamiento ante leo santa cruz sin embargo a pesar de que davis y santa cruz están obligados por un contrato al peso límite de la categoría junior ligero 130 libras el título de davis de las 135 libras también estará en juego el 31 de octubre esta pelea estaba originalmente programada para el 24 de octubre nuevamente estarán peleando por dos títulos en una sola pelea las 130 libras y también estará en juego el título de el el título ligero de querbonta davis de las 135 libras querbonta davis de 25 años es el favorito de cara al combate ante santa cruz de 32 años pero obviamente no se puede descartar una victoria del veterano de santa cruz es un guerrero es un golpeador de gran volumen que está peleando en su peso o sea 130 libras recuerden que con querbonta davis está bajando y él ha tenido problemas incluso para hacer las 135 libras así que para hacer las 130 libras algunas personas creen que va a ser un gran sacrificio y en ese sentido santa cruz tendrá la ventaja algunos analistas observan incluso que davis estuvo quedando sin gasolina en su último combate eso fue ante yureski gamboa en diciembre pasado y eso indica que quizás se podría desmoronarse después de seis asaltos si leo santa cruz lo presiona lo obliga a pelear duro en los primeros asaltos de este combate así las cosas espera un show que es muy entretenido por el estilo de ambos boxeadores esta pelea será todo menos aburrida santa cruz quizás al principio al combate un poco lento si se queda boxeando si se queda hacia afuera como lo hizo en su primera pelea contra abner mares santa cruz a pesar de su edad tiene excelentes habilidades en el boxeo y es bastante capaz de vencer a davis por decisión si se mantiene a la defensiva durante 12 asaltos el ex campeón mundial de dos divisiones referimos a tan davis nunca antes ha batallado ante un peleador con el talento de santa cruz a pesar del sacrificio de bajar de peso de las 135 a las 130 creo que gervonta davis no debe tener problemas para vencer a leo santa cruz el 31 de octubre de la noche de halloween mucho más fácil será la victoria de tan davis y santa cruz decide ir el tuba tú decide pelear en vez de boxear antes que vuelta debe que tiene mucho más poder mucho más cloroformo mucho más dinamita en los puños que él es más joven y más fuerte más rápido cometería un gran error a mi parecer santa cruz si decide bajar se ante el tanque esa misma noche pero en las vegas el monstruo japonés naioa y nue defenderá sus títulos de peso gallo de la am y de la federación internacional de boxeo contra el retador australiano jason moloni esto será obviamente en las vegas en nevada y nue considerado uno de los mejores boxers libra por libra del momento es un ex campeón de peso mosca ligero del consejo mundial de boxeo y super mosca de la omb está invicto en 19 peleas y 16 de esos triunfos han sido por la vía del cloroformo tiene 27 años y es sólido como una roca y es como una estrella de rock en japón y ya se está convirtiendo en los grandes figuras del boxeo a nivel internacional baloni es un australiano de 29 años que está buscando capturar su primer título mundial después de perder un desafío por un título mundial de peso gallo de la fib contra emmanuel rodríguez quien eventualmente los perdidos antes nuez el año pasado maloni o malone es el tercer clasificado de la mb y el cuarto de la fib tiene marca de 21 y 1 con 18 victorias por la vía rápida el monstruo japonés debe ganar sin embargo esta pelea sin ninguna dificultad y con esto me despido de ustedes pero solamente por ahora aurelio moreno y por favor como siempre no olviden de no olviden por favor suscríbanse a mi canal este canal que están viendo que están escuchando este también es tu canal de youtube aurelio moreno gracias